en el año 2009 la sonda lunar reconnaissance tomó fotos detalladas de la superficie lunar mostrando evidencias que el módulo lunar del apollo 11 y los equipos fueron instalados están allí en el mar de la tranquilidad esto terminó el debate y las teorías conspirativas que rechazaban que el apollo 11 aterrizó en la luna y con seguridad sondas lunares de otras naciones podrán comprobar lo mismo que efectivamente hay equipos instalados en la luna pero podemos declarar el caso del apollo 11 cerrado pues no es así en realidad las fotos de la nasa del 2009 nos dan nueva evidencia para demostrar que muy posiblemente las fotos que vemos del apollo 11 tomadas por amstrong y aldrin son falsas y fueron tomadas en un estudio cinematográfico no en la luna aquí hablaremos de algunos aspectos claves que demuestran este hecho he hecho un modelo a escala en arcilla del terreno donde aterrizó el apollo 11 basándome en las fotos de la nasa del 2009 también hice un modelo simplificado a escala del módulo lunar que tiene dos partes la base se queda en la luna y la cápsula en la parte superior que regresa a los astronautas en órbita lunar si realmente la nasa utilizó un estudio de grabación con una réplica del paisaje lunar por ejemplo en un desierto creando cráteres y replicando todos los detalles de las zonas de aterrizaje tuvo que haberse basado en las fotos del apollo 10 que voló a baja altura tomando imágenes de posibles lugares de aterrizaje del apollo 11 las fotos de lunar reconnaissance tienen una gran ventaja sobre las fotos del apollo 10 pues fueron tomadas durante diferentes momentos cuando el sol ilumina el terreno desde distintos ángulos para saber la profundidad de un cráter se puede observar la longitud de la sombra y se puede comparar con la longitud de la sombra de la base del módulo lunar que permanece allí la cual tiene tres metros de altura si vemos por ejemplo una sombra de un cráter cuya longitud es la tercera parte de la longitud de la sombra del módulo lunar podemos estimar que dicho cráter tiene un tercio de la altura del módulo lunar es decir un metro de profundidad con este método podemos saber la diferencia de altura del costado que está más cerca del sol pero no podemos estar seguros de la altura del lado opuesto puede ser un cráter simétrico o asimétrico esa es una dificultad que tienen las fotos del apollo 10 pues fueron tomadas cuando el sol estaba hacia el este pero no vemos fotos con el sol al oeste pues dicha misión duró solo unos días es diferente con luna reconnaissance que tiene fotos en las que el sol ilumina desde diferentes alturas y diferentes ángulos en el modelo de arcilla que realicé usé esas fotos del 2009 y logré un resultado muy bueno sin ser perfecto entonces de acuerdo a las fotos del 2009 sabemos que la nave aterrizó en este lugar los astronautas izaron la bandera en este sitio el trípode de la cámara de televisión lo instalaron aquí por la dirección de los rayos solares sabemos que amström se localizó al norte de la bandera para tomar fotos de ella y de alguien saludándola sin embargo sorprende que amström tuviera que haberse parado dentro de este cráter lo cual no parece lógico no pudo estar cerca pues lo veríamos en las tomas de la cámara de televisión tampoco estuvo muy lejos pues en las fotos se vería a alderín y la bandera mucho más pequeños la nave aterrizó a solo 10 metros de este cráter que se llama cráter doble pero en realidad es triple resulta muy sorprendente y sospechoso que no vemos ninguna foto tomada por los astronautas de estos cráteres cuando estuvieron caminando por allí hubiera sido interesante tomar una foto desde un extremo mostrando el cráter en primer plano y la nave detrás de él pero no hay fotos que muestren el cráter doble pero si encontramos imágenes del entorno de la nave tomadas desde la cabina del módulo lunar que al unirlas nos dan una panorámica del terreno circundante donde aparece el cráter doble si comparamos las fotos del apollo 11 con fotos recientes del año 2009 y con este modelo en arcilla vemos que hay grandes diferencias uno de los dos cráteres se ve plano no vemos la zona levantada que los separa el tercer cráter no existe en las fotos del apollo 11 este cráter en un costado está en otra posición se ve más cerca del borde del cráter doble en las fotos del apollo 11 que lo que realmente se ve en la luna en el 2009 y son dos cráteres del mismo tamaño no uno tan grande como vemos en las fotos del apollo 11 si trazamos un perfil del terreno en esta dirección veremos algo como esto pero en realidad debería ser así hay otros cráteres que no coinciden o no aparecen en las fotos por qué estas grandes diferencias en los cráteres cómo puede cambiar tanto en 40 años un ambiente lunar que no tiene atmósfera ni agua ni erosión otro aspecto importante es que la nave está desplazada a unos 6 metros si apuntamos hacia la dirección sur oeste desde la nave notamos que en las fotos del apollo 11 esa línea pasa por encima de uno de los cráteres pero esa misma dirección en las fotos del 2009 pasa por el borde del cráter por la unión entre los dos cráteres que conforman el tráter doble lo mismo vemos en nuestro modelo a escala lo mismo vemos en nuestro modelo a escala porque la nave está en otra posición otro detalle es que una foto tomada hacia el norte desde la ventanilla de la cápsula del modo lunar no muestra este cráter debería ser visible pero no lo vemos en las fotos del apollo 11 en google earth se puede visitar este sitio de aterrizaje del apollo 11 y confirmamos que sí debería ser visible creo que la explicación de que no lo vemos es que la nave está desplazada hacia el oeste unos 6 metros no es lógico que veamos estas diferencias entre las fotos del apollo 11 publicadas en 1969 con las fotos del 2009 que nos muestran lo que hay realmente en la luna la mejor explicación es que las fotos del apollo 11 fueron tomadas en un estudio de grabación creado en tierra simulando un paisaje lunar si el apollo 11 no aterrizó en la luna quien instaló los equipos que vemos allí pienso que fue otra misión apollo misteriosa y no aterrizó exactamente en el sitio designado sino unos 6 metros más hacia el este en realidad se acercó bastante pero no lo necesario la conclusión de que se usó un estudio cinematográfico para tomar las fotos del apollo 11 se apoya también en otras pistas como el análisis de imágenes estereoscópicas de la superficie lunar que nos sugieren la presencia de un telón al fondo donde se dibujó el horizonte lunar y el análisis del tamaño de la zona de penumbra en las sombras de los astronautas que nos comprueban que lo que ilumina el paisaje lunar no es el sol sino una lámpara cinematográfica y hay otros hallazgos que respaldan la teoría de que el apollo 11 nunca aterrizó he incluido estos detalles y muchos más en mi libro el secreto del apollo 11 quizás ya es hora de que el sol ilumine la verdad podamos reconocer y admitir lo que realmente pasó y aprendamos de nuestros errores si queremos llegar a colonizar la luna es ideal hacerlo correctamente ¡Gracias a todos!